Esta llamada proviene de una prisión federal. Nosotros, los que vivimos en el juego, nunca decimos adiós, sino hasta luego. La calle está llena de buenas intenciones, pero de malos egos. Y es por eso que la verdad frente a la realidad se convierte en una prueba de fuego. Pero más aún, cuando la traición te cuesta la vida de un hermano y todo abandona un barco de 10 años de travesía. Nunca fueron amigos, solo unos pasajeros de clase baja como ya. Pero como le digo a los 7, tranquilo. De pronto, se compró mi sentencia y en un tiempo exacto estamos de vuelta en la avenida. Dicen que hay que brindar por los muertos, también por los vivos. Pero en esta ocasión brindo por ustedes, queridos enemigos. Que Dios me los bendiga, es que los tenemos de hijos. Y mi no es tan segura, atentamente el crucifijo. Y dando vueltas por tu bloque, como si no encuentro en donde parquearme. A ver, están los que quieren matarme, agarren los palos y por favor suelten las redes, dale. Yo les doy ventaja a una cena, a ver si pueden. Lo que quieren, que es lo que buscan. Que están planeando que no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Uno a 40 y 30 tiros. Pero si me van a dar, procura darle primero al celular. Que si me das bría a llamar mañana, te van a llorar. Cuando me sales a casar, no te ponen ni a disparar. Dicen que no le metas presión, mejor por lo a guiar. Mi vida depende de yo y de la suerte de un enemigo. No somos iguales, no se comparen conmigo. Yo eres de los enemigos, de mis difuntos amigos. Yo te canto la real, si no pa' qué carajo escribo. El respeto que pasó tan asustado, ninguno estaba guiado. Y aunque tengas toda esa gente al lado, los míos son míos. Los tuyos toditos son prestados, no jalan y si jalan es pa' su lado. Oíste el ver, me muero, los perros no quieren parar de ladrarle la vispera. El tiroteo ya huele a funeral, no le tengo miedo a morir. Dale vacíeme un peine en el pecho, cabrón. En mi música me haré inmortal, el siete. Y de la suerte de un enemigo. No se comparen conmigo. Y de los enemigos, te meten juntos amigos. ¿Qué es lo que equivocan, qué es lo que equivocan? Es que están planeando que no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se anima. Una cuarenta y treinta tiros, siete peines de respuesta conmigo. Al que confira, el traicionero, quien carao dijo miedo. No hay una cuarenta y treinta tiros, siete peines de respuesta conmigo. Al que confira, el traicionero, quien carao dijo miedo. No hay una cuarenta y treinta tiros, siete peines de respuesta conmigo. Al que confira, el traicionero, quien carao dijo miedo a morir. Al que confira, el traicionero, quien carao dijo miedo a morir. Al que confira, el traicionero, quien carao dijo miedo a morir. Gracias por ver el video.